Bienvenidos a interbolivia.com Comparte esta información en tu muro. Haz que todos lo oigan. Hay un informe del grupo de investigadores independientes que dice que incluso hubo ejecuciones sumarias en Sacaba y en Sencata. Al final también hubo muertes, Carolina. Rubén, todos somos testigos de que Evo Morales, entonces, bueno, el único culpable de todo esto es Evo Morales y Evo Morales sacrificó a su militancia, sacrificó a las víctimas en Sencata y Sacaba. Yo digo también de que ellos necesitan que se haga justicia, pero Evo Morales es el único culpable. Todos somos testigos, y usted también es testigo, de que estuvo a punto de explotar una planta de gas en Sencata donde iban a morir por lo menos dos millones de bolivianos porque eso iba a llegar hasta la ciudad de La Paz. Dos millones. Eso se evitó. Eso, este, mi madre lo que hizo fue evitar más muerte que inició Evo Morales, que él sacrificó porque es una persona tan inhumana, tan indolente, que no le importa, con tal de él perpetuarse en el poder, llega a la monstruosidad de sacrificar vidas humanas. Y ese discurso de que quiere buscar justicia para las víctimas es mentira. Es mentira porque a ellos no les interesa las víctimas de Sencata y Sacaba. Ellos la sacrificaron. Y lo único que quieren ahora es negar la presidencia de Yanine Áñez, es negar el gobierno de Yanine Áñez, utilizando de manera inhumana, indolente, las víctimas de Sencata y Sacaba, porque ellos no buscan justicia. Ellos lo que buscan es dar un mensaje de miedo, utilizarla a mi madre, seguir utilizándola a mi madre como un trofeo de guerra para que todo el que se anima a pensar diferente, para que todo el que va en contra del gobierno tenga miedo, porque si no le va a pasar lo que le pasó a Yanine Áñez y quieren tapar el freudio electoral con un golpe de Estado que nunca existió. Carolina, sin embargo, el GIEI ha dicho que no hubo intención de volar la planta de Sencata, no hubo plan de volar la planta de Sencata, no hubo, al final de cuentas, la voladura a dinamitazos, como se dijo en algún medio de comunicación, ese día, el 19 de noviembre de 2019. ¿De dónde tiene usted la información de que dos millones de personas iban a morir en ese día y que la planta iba a explotar? Bueno, Rubén, yo no sé qué informe el GIEI usted ha leído, pero el informe que yo leí manifiesta de que no hay ningún adelanto en la investigación de las víctimas de Sencata y Sacaba, de que ya han pasado dos años, sin embargo, no ven que hayan investigado algo, que esa investigación está totalmente paralizada y que lo están utilizando de manera política. También el informe del relator García Sayán dice de forma muy fuerte y contundente que la tragedia y la injusticia que vimos en Bolivia pone de ejemplo el caso emblemático de Irine Áñez, que ahí tiene todas las irregularidades y todas las observaciones que hace. La ilegalidad, la ingerencia política, la presunción de culpabilidad antes de la presunción de inocencia, es decir, que eran culpables y que hayan pruebas. También las publicaciones, las conferencias públicas que hacen los ministros de justicia, ministros del gobierno, que esto es ilegal en todo el mundo y el abuso de detención preventiva. Aquí vemos claramente una ingerencia política y hay seis informes a nivel internacional que lo dicen. Pero el gobierno hace caso omiso, lamentablemente la justicia no hace caso porque siguen instrucciones directas del gobierno y esta es la situación. El gobierno dice mentiras y a mí me parece una cobardía que utilizan víctimas de Sencate y Sacaba y solamente las víctimas de que ellos den conveniente porque todas las manifestaciones son funcionarios del gobierno, solamente hablan de Sencate y Sacaba, no hablan de los muertos de Montero, no hablan de las violaciones que hubieron en Moruro, no hablan de otras situaciones que hubieron en Bolivia, solamente hablan de Sencate y Sacaba. Todos los bolivianos queremos justicia, todos los bolivianos necesitamos esta justicia, pero una justicia imparcial, una justicia que no sea sometida al gobierno y no necesitamos mentiras y cuentos que nos dice el gobierno. Esta es la única verdad y la verdad siempre va a salir. No solamente los cobardes mienten, solamente los cobardes ocultan la verdad, no solamente por ocultarla, sino que le tienen miedo la verdad porque no les conviene. Al final no dijo su fuente, gran misterio. Traicionaron a Yanine Áñez y Yanine Áñez se encuentra sola. ¿A quién se ha referido? Arturo Murillo es uno de los traidores porque él era el hombre más fuerte en el gobierno de Yanine Áñez, por ejemplo. Bueno, aquí lo importante en esta situación es la justicia que está totalmente sometida al gobierno y que mi madre es una mujer valiente, es una mujer fuerte que va a seguir resistiendo, no solamente por ella, sino que no podemos vivir en un país donde hay injusticia, donde no se respete la constitución, donde no se respeten las normas, donde no se respeten las leyes y ese es el legado que ella nos deja, no solamente a nosotros sus hijos, sino a todo Bolivia, porque tenemos que pensar en las generaciones futuras. Si le hacen esto a una ex-mandataria de Estado que ha tenido la mayor jerarquía, le han violado todos sus derechos políticos, civiles, le han violado hasta en la cárcel, ha sido agredida, no le dan el derecho a la salud, no le permiten ni las visitas, no la dejan presenciar. Dos mil años más tarde. Y este es un proceso ilegal de principio a fin. Eso es lo único que nos tiene que preocupar a los bolivianos el día de hoy, porque lo que le hacen y le pueden hacer a cualquiera de nosotros, porque no van a haber leyes que no... Dos mil años más tarde. Este proceso de efectos de novedad y el gobierno lo sabe, pero ellos insisten en esta mentira con la única finalidad de perpetuarse en la mujer y a esa monstruosidad. Esa no era la pregunta, ¿será que entendió? Gran misterio. También se ha visto que hay muchas personas y también los abogados nos han comentado que hay muchas personas o algunas personas que también deberían ser enjuiciadas. ¿Tu mamá va a hablar de estas personas que deberían ser enjuiciadas? Bueno, este... Hay que buscar justicia en Bolivia, ¿no? Todas las personas que han cometido ilegalidades tienen que rendir cuentas y uno de ellos es Evo Morales. Evo Morales que hizo fraude, renunció, dejó el cargo sin autorizar el mandato, o sea, dejó el cargo, no les importó el gobierno de la Constitución, damos al borde, no les importó a los bolivianos y huyó del país. Pero él, sin embargo, está impune en libertad yendo por todo el país uno de los acusados, el único acusado por incumplimiento de deberes y delitos en contra de la Constitución es uno de los primeros que debe estar acusado y debe estar procesado en la cárcel, preso, porque es el único culpable de todo. Esa no era la pregunta, ¿será que entendió? Gran Misterio. Carolina, usted no me ha respondido a la pregunta acerca de cuando dijo hay traidores en este proceso, se refería al equipo de colaboradores de Yanine Áñez y también el otro día Yanine Áñez lamentaba de que algunos de sus colaboradores no asistan en su condición de testigos del caso. Entre sus colaboradores hay también señalados. Rubén, yo no soy, yo estoy aquí hablando como hija, yo no soy quien para juzgar a las personas que estuvieron en el gobierno de mi madre y no me corresponde decir esas cosas, me gustaría que a mi madre le den la oportunidad de tener entrevista pero hasta eso le niegan, no puede hablar públicamente, no puede decir nada, las audiencias también son totalmente ocultas, es muy difícil, porque a ellos no les conviene que mi madre diga la verdad, lo que puedo decir es que el más movimiento socialismo no cumplió con lo que ellos dijeron que ellos querían pacificar supuestamente el país que estaba muy asustado y lo dijo en ese momento por la bien de Salvatierra y Susana Rivero que estaban en las reuniones, ellos tenían que asistir a la sesión de la asamblea sin embargo hicieron un boicot, ahora se lo niegan todo, se niegan todo lo que pasó y también Evo Morales que tiene que dar una respuesta al país, tiene que rendir cuentas por las víctimas que lo ocasionó, por el sacrificio que hizo a su misma militancia, por eso es que ahora ni en su mismo partido lo quieren y bueno, él sin vería, estamos en un país donde solamente los masistas de que Yanine Áñez sea la presidenta por sucesión aquí el 10 de noviembre de 2019 cuando Evo Morales había renunciado, Ricardo Paz llama a Yanine Áñez para plantearle una conversación con la reunión en la Universidad Católica. ¿Cómo nos enteramos de la sucesión? ¿A eso se refiere? A eso sí, ¿cómo supo usted como hija que a su mamá le estaban ofreciendo el puesto por la sucesión? Bueno, no es ofrecernos, creo que aquí hay palabras erróneas porque debido a que renunció a Morales y eso fue conocimiento público hubieron reuniones donde estaban los masistas, donde estaba también la Unión Europea, había la Iglesia Católica que ellos fueron los mediadores y canalizadores para llegar a esta pacificación, habían también delegados de los líderes de la oposición, delegados de Carlos Mesa, delegados de Samuel Doria Medina, delegados del Comité Cívico también, y delegados también de Demócrata. Era una reunión porque incluso los del MAS estaban totalmente asustados, estaban nerviosos, no sabían qué hacer, lo único que querían también, entiendo, porque yo no estaba ahí, de que una de que una de las cosas que pedían era de que se pueda salir del país Evo Morales, eso era una cosa que él exigía a través de la pacificación, pero como ellos siempre actúan con mala intención, porque ellos se comprometieron a que los parlamentarios del MAS se presenten y estén en la sesión para que mi madre asuma. Todo esto se habló en esta reunión en la Iglesia Católica, mi madre no estaba enterada de nada, empezaron a renunciar Evo, Álvaro, Adriana, Medina Selly, Borda, todos los que seguían en la línea de sucesión y todos somos testigos de eso, todos los bolivianos somos testigos de eso, en La Paz se veía una situación bien fuerte, bien dura, una confrontación, los paseños estaban totalmente asustados porque tenían miedo de que entren a sus casas a matar a su familia, esa es la situación en La Paz, lo vivimos todos y mi madre recibió una llamada que le informaban que a ella le correspondía asumir por sucesión institucional porque era la que seguía en la línea y mi madre estaba muy asustada ¿quién no va a estar asustada en ese momento tan duro, tan radical en el país? Y mi madre fue muy valiente, fue muy responsable, pensó más en su país, pensó más en la familia boliviana, expuso su vida y expuso la vida de sus hijos solamente por su país, por algo mucho más grande que todos nosotros y vivimos días de paz y tranquilidad, lamentablemente fue muy poco pero ella cumplió con su deber y ahora la tiene presa porque fue una mujer que cumplió con su deber patriótico de defender la libertad, de llevar elecciones libres y transparentes también, de ir en contra del fraude, lo que nunca le van a perdonar a mi madre es de que ella evitó que todos los bolivianos en otra desesperación pidamos que vuelva Evo Morales porque esas eran las verdaderas intenciones, ese era el plan de Evo Morales llevar una convulsión tan grande, muerte, enfrentamiento para que los bolivianos digamos que vuelvan y que él solucione todo y que vuelva como un héroe, él se fue como un cobarde, huyó como un cobarde, hay imágenes que de él y Álvaro García Linera llorando y él quería volver como héroe y esos planes se vieron truncados por Yanine Áñez, mi madre evitó el caos, evitó más muerte y evitó la violencia y esa es la verdad y nunca van a poder ocultar la verdad, ahora tienen un relato totalmente fuera de la verdad, es irreal, es tan absurdo que llegan los ridículos, escuchamos, yo sigo todas las audiencias, es increíble cómo se inventan y salen a mentir los abogados de la cartera de Estado y el Ministerio Público mienten de manera deliberada, descarada, son tan cínico, es increíble hasta al día de hoy, me impresiona la capacidad que tienen para mentir. Una acción de corrupción de la que no estaba enterada la presidenta que se enteró por las redes sociales, puede señora presidenta decirle al país me enteré por las redes sociales el problema. Estamos acá para enfrentarlo, no para escondernos como hace Carlos Mesa, no para estar encerrado y al primer conflicto renunciar o esconderse, porque eso no es compromiso. ¿Y qué decir del despilfarro y de la corrupción? ¿Los respiradores artificiales son una respuesta? La propaganda del gobierno, millones gastados en propaganda, el resultado, sin ninguna duda, de estos 100 días es muy desalentador por la mala gestión oficial de esta crisis. El señor Mesa miró de par todos los esfuerzos que miles de nosotros hicimos para pacificar Bolivia, así como mira de par los esfuerzos que hacemos en salud o mira de par por la batalla que estamos dando por el bono salud. Hace unas horas la presidenta nos ha dicho que reduce ministerios para priorizar la salud. Recordemosle a la presidenta que en plena pandemia del coronavirus destinó 506 millones de bolivianos para los ministerios de defensa y gobierno, seguridad por encima de salud. Recordemosle a la presidenta que el presupuesto sumado de los ministerios de defensa y gobierno son 7 mil millones de bolivianos. Recordemosle a la presidenta que el presupuesto del ministerio de salud es 1.800 millones de bolivianos. Recordemosle que no está entre sus potestades y vulnera la constitución el decidir la estructura del gobierno porque ese no es su mandato. Estamos acá para enfrentarlo, no para escondernos como hace Carlos Mesa, no para estar encerrado y al primer conflicto renunciar o esconderse porque eso no es compromiso. Eso no es responderle al país. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos. ¡Suscríbete al canal!